Las misteriosas desapariciones de barcos y aviones son quizás lo que más se conoce como el triángulo de las Bermudas, cuando hablamos de que bajo las aguas de océanos o mares se encuentra una fuerza que puede atraer o incluso puede hacer desaparecer estos barcos o estos aviones, pero también se conocen otras cosas importantes en el mundo cuando hablamos de las profundidades de los océanos. Y que esconde bastantes misterios, quizás más de lo que podemos encontrar en el exterior, en tierra firme. Vamos a trasladarnos a un sitio concreto de Japón, donde vamos a intentar descubrir de qué se trata el monumento Yugayoni que parece tener forma de pirámide. Viajaremos por lo tanto a Japón. ¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos, un placer estar un día más con todos ustedes. Pues efectivamente, vamos a irnos a Japón en la segunda parte de este vídeo. Pero antes quiero recordaros algo muy importante. Hace unos días realizamos un vídeo donde se podía ver perfectamente en una grabación en directo de algunas personas del aeropuerto de LACS, que estaban retransmitiendo la salida y entrada de aviones. Un objeto no identificado era una bola que parecía metálica o blanca, la que podríamos llamar extraterrestre o no humana. Bien pues, parece ser que ahora se está haciendo todo el mundo eco sobre esta noticia que dimos hace unos días, pero hay algo extraño en ello. Y es que hay dos cazas F-35, dos aviones de combate. Hay un avión que es, parece ser, que es con el cual se está confundiendo todo el mundo. El avión presidencial, el Air Force One, del presidente de los Estados Unidos. Se encontraba allí, pero ¿realmente era el Air Force One donde se pudo ver este orbe o esta esfera? Hace unos días, como bien mencionábamos, realizamos este vídeo donde estamos tratando este avistamiento. Se pueden apreciar tres aviones y una esfera que cruza entre los aviones. Según las informaciones que obtuvimos, fue que se trataba de tres aviones del ejército norteamericano. Hablamos de un avión cisterna de carga KC-10, junto a dos F-35, ambos del ejército y supuestamente escoltas del Air Force One, sobre el aeropuerto de Lax, donde se aprecia perfectamente que uno de los aviones de combate está más adelantado y el segundo se está abasteciendo de combustible. Solo tienes que observar la manguera o el tubo que va directamente al caza de combate, que acto seguido, retrocede y se incorpora el segundo avión. Las noticias, como os mencionaba, vuelan sobre este avistamiento. En todos los medios de comunicación se están haciendo eco. Sin embargo, nos encontramos, como os mencionaba, algo extraño. Y es que hay dos aviones de combate, sí. Pero, ¿es el avión presidencial el que está entre estos dos aviones de combate del ejército que lo están escoltando? O sin embargo, ¿es un avión como decíamos también militar y de carga? Me explico. Podemos ver en esta grabación, perfectamente, como uno de los aviones de combate, supuestamente escoltas, del avión presidencial que se encontraba en el aeropuerto LAX, se está abasteciendo de combustible de este otro avión. Por lo tanto, ¿el avión presidencial puede abastecer de combustible a los caza F-35 que los escolta? Creo que no. Con todo y con eso, hemos preguntado a expertos sobre ello. Por lo tanto, aquí encontramos un error grandísimo. O bien yo estoy confundido, o sin querer, las personas que difundieron todo esto. Fíjate bien en el segundo avión de combate. ¿Cómo sale del avión mucho más grande? El clásico tubo o manguera de abastecimiento. Ahora mira cómo es el avión presidencial. Y cómo es el KC-10, el avión de carga del ejército. ¿Alguna similitud con lo que está volando sobre el cielo? Es cierto que el avión presidencial se encontraba en el aeropuerto. Pero puede que ésta sea su escolta y acompañada por este KC-10 para abastecerlos. Pues bueno, aquí es donde digo algo muy importante. Snack 2, mi persona, se puso en contacto con un piloto de las Fuerzas Armadas de España. Y me aseguró después de ver la grabación, que ese avión no es el avión presidencial, es un avión del ejército de carga. Y se aprecia perfectamente el tubo o manguera, cuando el F-35 se desprende de él y le sigue a posterior el siguiente F-35, avión de combate, para abastecerse del combustible. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, y comparando los aviones y lo que me transmitió esta persona que pertenece al ejército de España, el avión grande que estamos viendo claramente que está dando combustible a los dos KC-35, pertenece al ejército de los Estados Unidos. No es el avión de Joe Biden, no es el ICE 4-1. En definitiva, no es el avión presidencial. Quizás estoy confundido, o quizás esta persona que me ha dado este reporte, que pertenece al ejército español del aire, esté también confundida, nunca se sabe. Pero yo creo, bajo mi punto de vista, y está clarísimo, cómo se puede ver perfectamente el tubo, la manguera, donde se le está dando combustible, y como acto seguido, cuando termina, se retira y llega el otro F-35 para ser abastecido también. Quizás estaban esperando que el avión presidencial despegara, y por lo tanto, acompañarlo a su sitio de origen, a Washington. Ahora, no obstante, nos vamos a ir directamente hasta Japón. Si bien la Atlántida pudo ser solo un mito, debajo de la superficie del agua, en una anomalía submarina, encontramos este monumento japonés. Puede ser lo más parecido a una versión real de ella. Sin embargo, la estructura, en forma de pirámide, denominada Monumento Yonaguni, fue descubierta por Kiachero Aratake, el buzo local en 1987. La cima del monumento, de 9 metros de altura, se encuentra a solo 5 metros bajo la superficie del mar, y se encuentra cerca de la japonesa de Yonaguni. Se cree que estas podrían ser las ruinas de lo que fue una civilización que data de más de 10.000 años, según las fuentes oficiales. Fuentes no oficiales, datan esto de más de 50.000 años. Ahora bien, dicho esto, ¿podría ser esto parte de una antigua estructura submarina? Algunos están convencidos de que estos restos, pueden haber sido incluso castillos, o templos, incluso con carreteras. Esto nos puede dar una idea de que realmente, estamos ante algo, o ante una civilización más antigua que la nuestra. Pero, ¿qué esconde? Dentro de ella, ¿qué misterios hay dentro de esta supuesta pirámide, bajo las aguas de Japón? Pero tras su descubrimiento, un equipo de científicos comenzó a investigar las misteriosas formaciones rocosas, junto a Aratake. El profesor Masaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu, calificó de muy difícil explicar su origen como algo puramente natural, a la luz de la amplia evidencia de la influencia humana en las estructuras. Mientras tanto, Aratake, dijo que fue la escalera de caracol del monumento, lo que lo convenció de que era obra del hombre. Pero, ¿realmente era obra del ser humano? Desde entonces, muchos geólogos han estudiado el monumento de Yonaguni, y aunque bien podría ser la Atlántida japonesa, muchos han argumentado que se trata simplemente de una formación natural inusual. Pero aún no se ha demostrado que ambos lados del argumento sobre los orígenes del monumento Yonaguni sean correctos, lo que lo deja como uno de los mayores misterios del mundo. Quizás en un futuro se pueda saber qué esconde en su interior esta pirámide, y sobre todo, por quién fue hecha en el pasado. Pero como siempre son secretos que por el momento ocultan la verdad, y están bajo las aguas de Japón. Como siempre si has llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo. Ha sido un placer estar un día más con todos ustedes. Nos vemos mañana con más información interesante e importante. Cuidaros. ¡Gracias!